Sabes, tengo rabia Porque callas cuando te pido más Llegas, me devoras media hora Y te quieres marchar Y te vuelves frío Y te siento raro Eres una ola Que me ataca de golpe Y a golpe se va Cuando palmitas y tiemblas Y gritas, dime qué pasa ¿Por qué me miente tu cuerpo Si no me amas? Cuando te arranco la vida en un beso Dime qué pasa ¿Por qué me miente tus labios Si no me amas? Vuelves como nada Dos palabras y caigo en la tentación Otra madrugada Y en mi almohada Mis cajas de tu amor Y te vuelves frío Y me siento rara Eres mi castigo Con un vicio que nunca quisiera dejar Cuando palmitas y caigo en la tentación Cuando palmitas y tiemblas y gritas Y gritas, dime qué pasa ¿Por qué me miente tu cuerpo Si no me amas? Cuando te arranco la vida en un beso Dime qué pasa ¿Por qué me miente tus labios Si no me amas? Si no me amas? Palpitas y gritas Y tiemblas y callas Me abrazas, me besas Me miente, me engañas Si no me amas Si no me amas ¿Por qué me miente tus labios Si no me amas? Si no me amas Oh no Si no me amas Dime qué pasa Si no me amas Si no me amas Dime qué pasa Si no me amas Si no me amas Si no me amas Os bisnes O que me amas Tejas Si no me amas O que me amas